En 50 municipios ocurrieron estos asesinatos registrados entre enero y abril de este año, el 90% de ellos estaban incluidos en la alerta temprana 004 que hizo la Defensoría en febrero sobre los riesgos de la violencia en los tres procesos electorales de este año. Comparado con el año 2016, se incrementaron a 29 casos estos asesinatos y respecto al año pasado, aumentaron en 22 casos.